bienvenidos de nuevo a un vídeo de asfalt airbone 8 hoy jugaremos al duro doble nada empezaremos pues ingresos normales sin bonus a ver que nos toca venga que cogemos el clásico con un for focus venga vámonos para delante y empezamos la carrera a ver si tarda esto en cargar espero que no hoy nos toca londres tenemos que quedar terceros y creo que ahora me estoy equivocando no tenemos que quedar terceros ya está a ver cómo nos va la carrera esperamos que bien porque el for focus lo tengo bastante tonelado y ahí tenemos también el accidente y cogemos el puente la rampa del puente y ya nos hemos colocado primero eso es interesante a ver muy bien me gusta y ahora que tengo tiempo ya que el primero intentaré hacer un par de florituras sin pasarme ya está llevo bastante separación en el segundo la gracia está en quedar en tercero sin más en accidentes no porque los accidentes son habituales porque es un circuito este que no me acaba de gustar ahora el tramo que viene ahora ya es mucho más fácil así que vamos a empezar a correr lo estamos haciendo hasta ahora y ya está cuántas vueltas son sólo una vuelta como os estáis comprobando en la parte de arriba por contar las vueltas un accidente no es mal que tengo una distancia bastante considerable contra el segundo con el segundo que la manía y ya estábamos llegado y somos los primeros hemos superado el reto tenemos que quedar terceros y somos los primeros eso ya está bastante bien y cuando les hagamos al segundo les hagamos más de 10 segundos bueno sigamos a ver qué reto nos ponen ahora sabéis que esta grabación se terminará cuando me eliminen completamente del juego así que tenemos un alfa romeo mito gta y tengo que acabar la carrera no este no el de xr baile la de gt1 no eliminación no lo tengo gastado así que empezaremos con el alfa romeo a ver qué tal y es en si no me equivoco es en río si será en río es un circuito que no me gusta nada absolutamente nada este este circuito ya lo veréis tendré muchos accidentes y como veis ahí tenéis un ir propio con nada empezamos siempre los últimos nunca comprenderéis por qué soy el último pero yo creo que el reto es fácil es terminar la carrera así que no tengo fácil a ver si consigo llegar sí que me perfecto a ver aquí ya es mucho más difícil bueno pues de momento bien uno dos tres tres litros aquí va una floritura y me meto por las escaleras ya veréis con este coche con esta alfa romeo al ir más lento consigo ver el circuito pero cuando me pongo con los coches clase a clase s es imposible de ver va muchísimo más rápido y se hace dificilísimo es esta curva a lo que me refería se me hace muy difícil con los coches rápidos del circuito está lleno de curvas y no no lo consigo la floritura de agua pasando por encima de las vías del tren y ahora viene la calle principal si no me equivoco tendría que estar llena de coches así que seguiremos con la fiesta y aquí viene el muro el muro no estoy equivocado es un circuito que no me conozco al ser nuevo y hemos terminado reto conseguido terminar la carrera en cuarta posición pero hemos terminado la carrera no veis objetivo completa completado a ver cuál es el siguiente reto la novia nos toca directamente con control y ya lo veis tengo que tenía el bxr baile gastado sí que vamos a intentar superar esto pero es imposible no me voy a gastar ni un duro para mejorar este coche es un circuito mal de barcelona me gusta pero lo voy a conseguir porque este enduro doble nada no me gusta nada ya que tener que gastarse el dinero para mejorar en los coches para nada ya no es nada en breve me adelantará el día si no lo hace es porque no pasa nada yo voy por arriba espero poderlo ganar pero ya lo veo que se me va por mi izquierda va por la playa también se ha decir de que eso le perjudica un poco ya que la playa es mucho más larga solo sirve para hacer florituras ya sean vueltas de tonel como de helicóptero ves aquí lo tenemos porque yo voy lento lo bueno que tiene este coche a este coche la ya mejor dicho que es que no te roba la no te roban los nitros y es lo único bueno pero como ya estáis comprobando se me va toda la potencia no es el coche que tenía al principio por eso no me gusta este circuito nuevo compuesto los de alfalf pero bueno qué le va a hacer está hoy probando la grabadora y mi voz para ver cómo queda en futuros vídeos así que si no me equivoco para conseguir lo que quiero ya que estás comprobando que en la grabación y el vídeo van quedando bastante bien así bien aquí haya llegado yo voy a quedar segundo descalificado de mis retos y hasta la próxima porque no voy a jugar más a este pero bueno que le vamos a hacer desafío fallado como veis y volver al desafío primero así que vamos a ver el dinero por lo menos que hemos conseguido y como he dicho antes hasta otra y no prometo nada muchas gracias por estar aquí